Ahora sí es el eje de seguridad y empieza Yustiniani. Bueno, no hay posibilidad de seguridad en ciudades desiguales. La inseguridad tiene su causa más profunda en ciudades que son muy desiguales. Es el caso de Rosario y es el caso de Santander. Son las dos ciudades más grandes de la provincia que están a la cabeza de las muertes debido a cada 100.000 habitantes en el país. Triplicamos estos índices de inseguridad de lo que es la media de la República Argentina. Y es imposible hablar de seguridad o de inseguridad mejor si no hablamos también de narcotráfico. La vinculación del narcotráfico es una de las causas también que cada dos o tres días tengamos un chico muerto en nuestra ciudad. Una chica muerta, acribillada por el narcotráfico en nuestra ciudad. Parece que el diario toma época para ponerlo en tapa o para ponerlo en la página 28. Pero esa realidad existe y golpea. Por eso el principal proyecto de seguridad debe ser, entre todas las fuerzas políticas, hacer un plan estratégico de desarrollo de los barrios de las ciudades de Rosario y de Santa Fe. ¿Se están haciendo cosas? Sí, claro. Pero cuando miramos Rosario vemos una Rosario del río muy bonita donde vienen los turistas y vemos una Rosario de la circunvalación muy fea, muy falto de muchos servicios, de mucho desarrollo, de viviendas dignas donde se pueda vivir realmente indignamente. Por eso junto a esto creemos que se da seguridad cuando se articula entre los tres poderes. Cuando desde la municipalidad se genera la posibilidad del desarrollo barrial con luces, con pavimento, con cloacas. Y se desarrolla seguridad cuando también se articula entre los tres niveles del Estado. Entre el Poder Ejecutivo, entre el Poder Legislativo y entre el Poder Judicial. No hay una formulita para la seguridad. No es con más móviles, con más policías, federales, provinciales. Los vemos como han fracasado todas las iniciativas de los últimos años y los muertos siguen en Rosario. Y los muertos siguen en la ciudad de Santa Fe. Por eso abordemos las causas. Abordemos las causas con la máxima audacia desde los sectores políticos para poder tener ciudades más iguales que garanticen verdadera seguridad. El otro día en el debate de candidatos a intendentes quedó clarísima la diferencia entre los que hacen negocio con la inseguridad y los que proponemos cosas distintas. El otro día sentí orgullo cuando nuestro compañero candidato a intendente Juan Monteverde en lugar de vender camaritas de seguridad como lo hicieron los otros tres candidatos salió a plantear que el tema en serio pasa por invertir en educación. Hay que analizar lo que significa hoy el delito en la provincia de Santa Fe. Hay que analizar cómo se forma un asesino. Hay un informe muy importante de la Defensoría Pública en donde se informa que la principal cantidad de asesinos que están hoy en las cárceles de la provincia de Santa Fe el 80% no terminó la escuela primaria. Y claramente este es un tema fundamental. Cuando vos compras patrulleros inteligentes, ponés camaritas de seguridad, compras armas, lo que ponés más en el barrio es más violencia. 24.000 millones de pesos en el Ministerio de Seguridad para comprar tecnología y seguridad que para los únicos que funcionan son para las empresas que te venden todo eso. Hace rato que hay que poner cinco cosas al revés para dar vuelta a ese 2 a 0 permanente que tenés en contra. Te levantás y perdés 2 a 0. Tenés drogas y armas porque el capitalismo se basa en eso. Porque son los estados los que bajan esos negocios. Tenemos una narcopolicía que además en su nicho de corrupción son nichos asesinos. En la policía vas a confiar. La Gendarmería Nacional cuida la frontera y tenemos un 90% más de cocaína, 200% más de metanfetaminas. Claramente los que están en la seguridad forman parte del problema y forman parte del negocio. No pasa por ahí. Pasa por invertir en cinco cosas básicas. Trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Para que la piba y el pibe, en lugar de ser víctima o derivar el victimario, tenga otra cosa para hacer. Y para eso nuestro compromiso. Segundo tema. En 36 años de democracia, las tres principales policías, de las tres principales provincias, son narcopolicías. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. ¿Por qué? Porque la conducción política solamente se la dan al Poder Ejecutivo. Nosotros presentamos un proyecto en donde hemos dicho que tiene que ser control bicameral para democratizar la conducción política de la policía. Si no, después cualquiera se lava las manos o lo que pasa en departamentos como San Lorenzo, donde pasa la mayor cantidad de guita, en donde el senador maneja la mitad de la cana y el intendente maneja la otra mitad de la cana. Y por último, basta de darle permiso a las empresas que lavan dinero del narcotráfico. Luis Medina Alvarado entre los dos, 20 empresas para lavar dinero con permisos municipales, provinciales y nacionales. Hace unos días un diputado del oficialismo, un jefe del bloque del oficialismo en la provincia dijo que no se debe hacer campaña con la seguridad porque es un flagelo que nos golpea a todos. Primero, en primer lugar, es mentira porque en el año 2007 el entonces candidato a gobernador, Hermes Biner, hacía campaña con la seguridad diciendo que los números en materia de seguridad de Santa Fe eran preocupantes, sin tener ni siquiera datos estadísticos lo respalden. Y en segundo lugar, nosotros sí queremos hablar de seguridad porque nos queremos hacer cargo de uno de los principales problemas que tiene la provincia de Santa Fe y creemos que el gobierno provincial no quiere hablar del tema en el que fracasó rotundamente. La política de seguridad de la provincia de Santa Fe es la peor política en materia de la historia. Y en ese sentido, me permito decir que la muerte no es ni de derecha ni de izquierda. Los homicidios se cometen independientemente de la ideología de la víctima. Y hacerse cargo de la seguridad para nosotros es cambiar claramente el modelo que está imperando en la provincia de Santa Fe. Cuando el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social asumió la provincia de Santa Fe, ha habido un promedio de 224 homicidios por año. Desde que gobierna el Frente Progresista Cívico y Social hay 368 homicidios por año. Se han incrementado prácticamente un 50% los homicidios en la provincia de Santa Fe. Dicen que es un problema que solamente se debe a que ha aumentado la cantidad de habitantes. Es mentira. También ha aumentado la tasa de homicidios. 7,5% la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes cuando asumió el Frente Progresista Cívico y Social. 11% u 11 cada 100.000 habitantes es la tasa de homicidios desde que gobierna el Frente Progresista Cívico y Social. Una tasa que supera los 10 cada 100.000 homicidios que es cuando la Organización Mundial de la Salud te dice que estás en una situación de pandemia. Te dice que es un problema nacional. También es mentira. Desde el año 2002 a la fecha 16 provincias en la Argentina han bajado sus índices de violencia. Y Santa Fe, que en el año 2002 era la octava provincia más violenta de la Argentina desde el año 2007. Sin cesar, es la provincia más violenta de la Argentina con los peores índices. Y no se trata, como dice el gobierno actual, de tener más dinero o más policía. Hace 10 años la política invertía 6 pesos de cada 100 en seguridad. Hoy invierte el doble. 12. Hace 15 años teníamos 15.000 fuerzas policiales. Hoy tenemos 26.000. Esta es la curva de crecimiento de los cargos policiales en la provincia de Santa Fe. Si tenemos más plata y tenemos más policía expliquémonos por qué fracasamos. Nosotros queremos conducir la policía y estamos orgullosos de que nuestro candidato a gobernador y nuestro candidato intendente se hagan cargo de resolver la problemática de la seguridad tomando el toro por las astas. Queremos cambiar la policía separando los malos policías y dándoles certeza que está llevando la seguridad adelante y que tiene la posibilidad de una carrera distinta. Y fundamentalmente nosotros queremos trabajar claramente en la prevención del delito de otra manera. Con mucha más presencia en el Estado ahí es donde las bandas narcos han tomado claramente el lugar. Desde los últimos 6 años en la ciudad de Rosario han ocurrido 277 homicidios vinculados directamente al narcotráfico. Muchos de ellos se han cobrado la vida de pibes menores de 16 años que han fallecido prácticamente a razón de uno por semana. Es el turno de Edica Ines del Frente Progresista Cívico-Social. Tres minutos. Bueno, nosotros desde el Gobierno sabemos que seguridad ciudadana es una de las mayores demandas que nos hace la población santafesina junto con trabajo como ya lo mencioné. Pero también sabemos que esta demanda se la hacen a todas las provincias argentinas y también a nivel nacional. La diferencia es que en Santa Fe nos hacemos cargo, transparentamos los números que se pueden mirar en la página del MPA y también tenemos logros, tenemos muchos logros para destacar. Hemos tomado decisiones institucionales, hemos tomado la decisión de crear el Ministerio de Seguridad y sí, tiene un presupuesto elevado, pero está por debajo del presupuesto de educación porque justamente educación y salud fueron los ejes de la campaña de Viner en el 2007 y es lo que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy. Además, acá es la única provincia que podemos exhibir las principales bandas tras las rejas y si es cierto que hay policías en esas bandas, también están presos y los que los metieron presos fueron parte de la policía de Santa Fe. Así que la policía puede ser parte del problema, pero sin duda es parte de la solución. ¿Cómo vamos a hacer para combatir el delito si no tornamos la policía de Santa Fe en una policía confiable, jerarquizada y que es controlada por las autoridades elegidas democráticamente? Eso lo estamos haciendo y hemos avanzado. Hemos creado el MPA, tenemos laboratorios científicos, policías de investigación. Cuando nosotros asumimos no había absolutamente nada de eso, hubo una transformación y que no se pudo plasmar ni siquiera todavía en una constitución. Por otra parte, también tenemos que destacar que en Santa Fe tenemos una ley de extinción de dominio. Acá el compañero de Banca, no de Banca sino de Panel, Rubén Yusiniani, fue autor como senador de una ley de extinción de dominio a nivel nacional. No se pudo votar, no se pudo concretar. Los mismos partidos mayoritarios que nos critican acá no lograron ponerse de acuerdo para que esa ley sea una realidad. En Santa Fe la tenemos y vamos detrás del dinero de las bandas. No estamos en el policiamiento de los pequeños narcotráficos solamente. Por supuesto que también ahí hay que entender. Pero el dinero de las bandas es lo que más les duele. Porque el dinero de las bandas es lo que las deja sin recursos y que las disuade de volver a reorganizarse y de venir a la provincia de Santa Fe. En una realidad nacional que no le han dado importancia al tema, que venden como éxitos fracasos. En Santa Fe estamos avanzando. Y no nos gusta hablar solamente de la cuestión de seguridad. Coincido con Rubén y con Carlos en que es una cuestión de igualdad de oportunidades. Por eso estamos trabajando en el plan Abre, en el Abre y la nueva oportunidad Abre Vida. Y estamos trabajando fuertemente para que un problema económico enorme de expulsión de jóvenes lo resolvamos con decisión política. Con respecto a un mayor control, coincido que tiene que haber un mayor control. No solamente de la policía, sino también de como lo hacemos siempre, con diálogos ciudadanos desde el frente de nuestras políticas públicas. Bueno, gracias. Gracias. Hemos visto en todos estos últimos años que se toma el ejemplo de Colombia, de cómo Colombia derrotó al narcotráfico y vemos cantidades de funcionarios del país que viajan a Bogotá y a Medellín a aprender a ver cómo derrotaron el narcotráfico. Lo que pasa en realidad es que van a hablar con la fuerza de seguridad que estuvieron en comunicación con la DEA, con Estados Unidos, y más que derrotar el narcotráfico, la verdadera situación que cambió, sobre todo en Medellín, es que el Intendente Fajardo dijo y tomó la decisión política, los más bellos a los más pobres. Hizo una verdadera revolución en las villas de Medellín y una verdadera transformación y eso es lo que garantizó la vida en Medellín y la vida en Bogotá, porque desarrollaron y urbanizaron. Lo primero que hay que decir es que si le errás en el análisis tenés un doble problema. Cuando vos decís flagelo, remite, insisto, ante la ausencia de los juzdés, me permite una licencia católica. Cuando vos hablás de flagelo, en el Antiguo Testamento, el flagelo en el Génesis, que es el castigo, totalmente, el castigo divino. No se trata de ningún castigo divino. Cuando vos decís flagelo, ya remitís a eso. No, esto es un negocio de arriba hacia abajo. En ese negocio, de arriba hacia abajo, si le errás en el diagnóstico, ya sonás. Esto forma parte de un negocio de cómo circula el dinero. Por eso es tan importante que ahora una cámara de aquí, de la provincia de Santa Fe, determine, entre otras cosas, que tiene que investigar el lavado de dinero, la justicia provincial. El dinero nacional es... el dinero nacional. El gobierno nacional es un gobierno que ha habilitado, como ninguno en la Argentina, el desarrollo del narcotráfico. El gobierno de Macri ha multiplicado el narcotráfico. El tema es cómo nos defendemos acá. Me quedo simplemente por agregar algunas cosas. En primer lugar, me parece que es todo discutible con la verdad relativa, pero hay hechos que son contundentes. Y en ese sentido me permito decir que en la política de seguridad de Santa Fe falta vocación política para transformar las cosas. El sistema profesional penal que tenemos, que realmente es bueno, es del año 2007, nueva última ley de la gestión de Jorge Obey, se puso en implementación siete años después. Con algunos organismos, como el Fondo de Protección de Testigos y Recompensa que creamos nosotros, o el Organismo de Investigación Judicial, que le quita la potestad de investigar a la propia policía, que lo creó el compañero Doñori por ley. Que esos organismos tuvieron menos presupuesto que la vigilancia privada en la Cuaria de Rosario. Y en el caso del Organismo de Investigación Judicial, se intentó con un decreto hace diez días colocar 195 militantes del socialismo para que fueran un lugar clave a investigar cómo funcionan las estructuras de las mafias. La voluntad política supera la posibilidad de la ley. Y si no hay voluntad política para transformar la realidad de la seguridad de Santa Fe, realmente vamos a estar bastante, bastante, bastante complicados. Bueno, simplemente agregar que en la legislatura voy a llevar también y voy a apoyar las leyes que complementen la cuestión de seguridad, los grandes avances que estamos haciendo. Una es la ley de seguridad privada, que es un proyecto de Galassi, que tenemos que discutir la seguridad privada en toda provincia. Otra es una ley de registro balístico, que también es importante tener un mapa de las armas. Muchas de las armas que se roban en provincia de Buenos Aires y que se han robado también en décadas anteriores, todavía están dando vueltas por nuestra provincia. Tenemos que fortalecer y sacar las armas de la circulación en la sociedad. Por otra parte, las centrales, como el Ojo, que es una central de control y que da una valoración a tiempo real de lo que sucede en toda la provincia, necesita fortalecerse. Lo mismo que los 9-11 en las ciudades de la provincia que todavía no lo tienen. Me parece que nosotros, como Frente Progresista, tenemos una visión de gestión integral del delito, no de sheriff o del lobo solitario. Queremos fortalecer eso. Este tema no, acaba de terminar el tema y ahora empieza Carlos del Crade con educación y salud. Me quedé enganchado, efectivamente. Ese es el tema. Ley Provincial de Educación. 70 años sin Ley Provincial de Educación. mérito del Senado de la Provincia de Santa Fe. Los tipos son tan conservadores, tan millonarios y tan genuflexos a los factores de poder de esta provincia que no quieren votar la Ley Provincial de Educación, ni mucho menos la Educación Sexual Integral. La Ley Provincial de Educación para nosotros es fundamental porque garantiza por lo menos un presupuesto que vaya del 35% y en forma parcial ir avanzando hasta un 40% de garantizar el presupuesto hoy en la provincia de Santa Fe. El presupuesto actual son 55.000 millones de pesos. De esos 55.000 millones de pesos hay 10.000 millones de pesos que se lo dedican y se lo dan a la enseñanza privada. Este es todo un tema. ¿Está bien que el Estado sostenga la educación privada dándole 10.000 millones de pesos cuando el sistema educativo necesariamente va para otro lado? Nosotros en esa Ley Provincial de Educación pusimos un título que es la Educación de Gestión Social. Para nosotros es fundamental darle visibilidad y darle marco legal a lo que significan las nuevas construcciones de educación social, de gestión social que se da en toda la provincia. Nosotros aquí tenemos casos muy claros de lo que ha hecho la gente de Ciudad Futura en distintos barrios, en la provincia hay muchísimos casos más, en Rafaela, la Casona, por ejemplo, es un ejemplo extraordinario. La educación de gestión social es una educación de nuevo tipo. Y después está lo otro. Lo que se dice que es la educación y después lo que pasa. Hoy tenés 8.000 establecimientos educativos, pero que funcionan en 4.000 edificios. Ahí tenés su problema. Porque ese número lo que te está diciendo es que falta lugar para la cantidad de chicas y chicos, para la cantidad de trabajadoras y trabajadores. Por eso nosotros también impulsamos una ley que además tenga que ver con la inversión concreta en la educación. Por eso hay que salir de los 55.000 millones de pesos, que es apenas el 22% del presupuesto y llegar a ese 40% que nosotros estamos pidiendo y solicitando. También decimos una ley de cuidados especiales para las chicas y los chicos, que sean papás o mamás, que necesitan llevar a sus hijas y a sus hijos a la escuela para que lo cuiden. Eso forma parte también de un proyecto. Necesitamos una ley de educación inicial, una ley de educación secundaria, una ley de educación técnica que necesariamente le dé un marco a lo que se necesita en la provincia. Estamos convencidos que la cuestión educativa pasa también por esta situación donde necesariamente hay que incorporar a la mayoría de las chicas y chicos adolescentes. Hoy en los barrios populares entre el 60 y el 70% de las chicas en edad secundaria, no la termino. Decíamos que una de las cuestiones que nosotros tratamos de sostener son algunas cosas que consideramos positivas. En primer lugar, reivindicar el valor de la paritaria docente y el valor de las categorizaciones docentes y en eso celebramos la política que se ha expandido en la provincia de Santa Fe. Mérito casi exclusivo de los gremios docentes que estamos dispuestos no solamente a sostener sino a mejorar y acompañar. En segundo lugar, nosotros también reivindicamos y esto tenemos coincidencia casi unánime con el valor de la ley provincial de educación. Santa Fe es una de las pocas provincias que no tiene una ley provincial de educación. También sabemos del esfuerzo que han hecho nuestros legisladores de la comisión para convocar a muchos actores que no han participado de la discusión de la ley de educación y aprovechar esta instancia fallida del Senado para volver a convocarlos en la discusión de una ley provincial que incorpore estudiantes, docentes y obviamente a toda la comunidad educativa y a la población en general para discutirla. Me quiero referir a tres o cuatro cosas puntuales que nosotros venimos proponiendo. Hoy agregué la ley del centro estudiante que promulgó el gobierno después de una ley iniciativa de Eduardo Doñoli. Nosotros promulgamos la ley jornada escolar extendida, lo hemos propuesto a partir del año 2007. Se realiza como un programa que no tiene cobertura en todas las provincias y que creemos que puede cambiar la realidad de muchos barrios. Hemos trabajado en la media sanción de una ley de mediación escolar. Creemos ser una escuela participativa en donde los alumnos, los docentes, los padres y en general la comunidad educativa puedan participar de otra manera. Educar en democracia para nosotros es una asignatura pendiente y en ese sentido el Estado tiene que derribar algunos puentes que todavía hay. Y también queremos agregar el valor, y en esto seguramente Erika podrá hacer algún aporte de la incorporación de ciencia y tecnología para la educación. No solamente con mayores herramientas en términos tecnológicos, sino también formar chicos con el desafío de tener la idea de la ciencia y la técnica, y más ni menos que como motores del mundo que viene. Por último, quiero también referirme al tema del boleto educativo gratuito, que es un tema que nosotros planteamos hace mucho tiempo, que nuestra propuesta política en la provincia está llevando y que nos disponemos no solamente para alumnos, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios y primarios, sino también para docentes y no docentes que nos parece sustancialmente importante respecto al aporte del bolsillo del Estado en el sentido de subsidiar un gasto que hoy se ha hecho difícil para afrontar. Simplemente por algunas cuestiones sanitarias. Nosotros reivindicamos el valor y el derecho a la salud pública. Reivindicamos la salud pública como un derecho de todos los ciudadanos, no como una mercancía. Y repudiamos profundamente la eliminación del Ministerio de Salud por parte de la Nación argentina, que es una barbaridad. Es la peor política social y económica de la Argentina. Eliminar el Ministerio de la Salud y librar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros abuelos y a los trabajadores a las peores de las pestes que están sucediendo en Argentina. En ese sentido tenemos que tener una política contracíntica en materia sanitaria, apostar por la articulación desde el gobierno provincial con muchísimos efectos de salud pública que hoy están haciendo un buen trabajo y seguir profundizando claramente algunas directrices, entre esas la modificación de la ley de fitosanitarios que ha hecho que cultivar en la Argentina sea un delito que afecte a la salud pública. Bueno, no hay dudas que después de 11 años y medio de gobierno del Frente Progresista, la salud y la educación pública en Santa Fe son distintas. Son mejores que lo que eran en 2007 y son mejores que las que son en otras provincias de la Argentina. Tenemos salud pública y educación pública que se destacan. Con respecto a salud, me interesa destacar más que nada el cambio conceptual. Más que uno tiene la tentación de pensar en la infraestructura, en hablar de los edificios que se han inaugurado, pero en realidad tenemos que hablar del cambio cultural que significó pasar a una salud, a un sistema de salud, a una red que está regionalizada, descentralizada y que es participativa. Cada vez menos vemos que la gente tiene que hacer colas para sacar los turnos, cada vez menos vemos que la gente tiene que ir con una reposera a pasar la noche frente a un hospital. Eso cambió en Santa Fe. Ahora todos los hospitales de media complejidad de los nodos trabajan de otra manera. Y sobre todo la atención pública primaria, donde se resuelven la gran mayoría de los problemas de salud, es en el barrio, en el centro del barrio, donde el médico conoce y respeta a su paciente. La salud pública está centrada en las personas, en los beneficiarios de la política. Y eso ha sido una conquista de todos los santafesinos y todas las santafesinas. Y me parece que es un derecho que debemos plasmar en una ley de salud que todavía no tenemos. Ni que hablar de la ley de educación, hablábamos de los jóvenes que abandonan el secundario. En Santa Fe cuando empezamos con el vuelvo a estudiar, había mucho escepticismo. Decía que no tenía escala, que no se podía recuperar a tantos jóvenes. Sin embargo hoy hay 42.000 personas que están en el vuelvo a estudiar. Y ahí también hay no solamente jóvenes, sino también adultos mayores, que nunca pudieron terminar el secundario y que están socializando y digitalizándose gracias a esta propuesta santafesina. Pero eso nos tiene que ayudar a cambiar la secundaria. También nos está ayudando a que no se vayan los chicos de la escuela, no que después los tengamos que traer de vuelta con el vuelvo. Y eso ya está pasando. Lo mismo con el pasaje a educación superior. Mencionaba Carlos que hay más establecimientos que edificios físicos. Claro, si ningún edificio de nivel superior tenía edificio. Los edificios de nivel superior lo empezó a hacer este gobierno. Los institutos superiores, no universitarios. Me parece que son cuestiones a destacar. Pero sí, tenemos que sacar la ley, tenemos que sacar la ley provincial de educación. Y también me interesa proponer un nuevo desafío para salud. Ya alcanzamos un piso, tenemos que ir por más, tenemos que mejorar. Y creo que Santa Fe puede tener un programa de medicina traslacional porque tenemos los científicos, tenemos los hospitales y tenemos los profesionales de la salud para llevar la medicina del laboratorio, del gene al paciente, como se hace en los primeros lugares del mundo. Y además, tal vez, vender tecnología. La educación es la principal política pública y la principal política social desde nuestra concepción. Por eso, con Silvio Hamburger, cuando iniciamos nuestro mandato, nuestras primeras dos leyes fueron la ley de educación provincial y la ley de educación inicial. Porque consideramos un derecho, un derecho humano, que desde los 45 días hasta los 3 años, los chicos tengan ese derecho que hoy no tienen. Hoy, quien tiene dinero, envía a su hijo a un jardín. Quien no tiene dinero, no lo puede hacer. Porque no hay jardines públicos y por eso planteamos como una principal prioridad, como una prioridad de política pública, la construcción y el desarrollo de jardines en los barrios de la ciudad de Rosario. Así como garantizar la sala de cuatro, que hoy no se garantiza que cada inicio de año es un penal de las madres para que sus chicos puedan tener una silla en la sala de cuatro. Nosotros cuando empezamos nuestra tarea y decíamos que Santa Fe era la única provincia del país que no tenía ley de educación provincial, lo primero es que nos preguntábamos ¿por qué? ¿Qué pasa en Santa Fe? Me tocó como senador nacional trabajar mucho la ley 26.206, la ley nacional de educación que reemplazó la nefasta ley federal. Y todas las provincias del país, todas, hicieron su ley provincial. ¿Qué nos pasa en Santa Fe? Si hay una cuestión que en materia de leyes no podemos decir que Santa Fe sea una provincia groguesista, es porque no tenemos ley de educación, no tenemos ley de educación sexual integral, no tenemos ley de derecho a acceso a la información. Seis veces la votó la Cámara de Diputados. No estamos hablando de cosas extrañas, no es el comunismo que viene. Aprobamos la ley de educación en la Cámara de Diputados y a la otra semana vimos una foto tapa del diario editorial la Comisión de Educación del Senado reunida con los cuatro obispos en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasa en Santa Fe? Que no se puede avanzar ni siquiera con una ley de defensa del consumidor. Entonces, esto es lo que tenemos que romper y cambiar una ley para garantizar financiamiento educativo y los derechos que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Cada uno empieza a hablar con el traer sobre las réplicas de educación y salud. Si me voy a dedicar estos 60 segundos a salud porque me quedo en el lintero. Salud. Nosotros tenemos un excelente dispositivo estatal pero que se asienta muchas veces en trabajadores precarizados. Esto lo denuncian los acompañantes que trabajan en distintos ámbitos del Estado provincial. Entonces vos tenés una serie de trabajadores que de acuerdo a la Asociación Trabajadora del Estado alrededor de 2.000 trabajadores están precarizados. Y esa precarización laboral hace que el servicio de salud se resienta. Entre otras cosas, porque no pueden bancar los que bancan la salud su propia salud. Este es un tema fundamental. Hay que blanquear a todos los trabajadores que están dentro del Estado para que justamente ese servicio de salud llegue a todos. Yo la escuchaba a Erika recién hablar de la maternidad. A nosotros nos pasó durante años pelear por la maternidad en Vera, por ejemplo. Que en Vera, en el hospital de Vera no estaba la maternidad. Nos pasó también en Villa Gobernador Galvez. Villa Gobernador Galvez es la tercera ciudad de la provincia. Y que no haya tenido maternidad, bueno. Y prohibición de fumigación. Listo. Voy a retomar lo que terminó Carleto del Farate. Nosotros venimos impulsando con varios bloques en la legislatura la prohibición de fumigación aérea y un cambio paradigmático en la ley de aplicación de pinto sanitario. Nosotros creemos que el modelo productivo y el modelo de salud en la provincia de Santa Fe están colisionando con la realidad y fundamentalmente afectando la salud pública de muchos vecinos. Por eso en minoría, frente a la mayoría en la Cámara de Diputados hemos logrado con Rubén Yutrián y con Silvia Burger con Carlos de Frade y con algunos otros legisladores estar hoy discutiendo un tema que nos parece central y que en ese sentido pedimos obviamente el involucramiento de la mayor cantidad de gente posible para seguir profundizando un cambio en paradigma del modelo productivo y un cambio en paradigma del modelo de salud pública en la provincia de Santa Fe prohibiendo la fumigación aérea y extendiendo los límites de la fumigación terrestre. Por último, me quiero referir a dos temas más. La ley que aplica cannabis medicinal que para nosotros es un enorme desafío y un gran logro que hemos hecho entre todos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la posibilidad de inventar las nuevas tecnologías para que se haya en el laboratorio público. Un minuto también. Bueno, gracias que hizo referencia a Leandro en las nuevas tecnologías. Me parece que ahí está la clave para superar muchos problemas que tienen que ver con lo que hablaban de los agroquímicos y las fumigaciones. Las nuevas tecnologías nos van a permitir realizar agricultura de precisión. Ya lo están haciendo. Es más rentable para los productores cuidar el medio ambiente. Nosotros también desde nuestro ministerio apoyamos una cooperativa de 40 productores responsables que están haciendo limpieza de envases con científicos santafesinos en Margarita. Y eso es posible gracias a Ciencia y Tecnología desarrollada en Santa Fe y porque hay una cooperativa que lo está probando y lo vamos a exportar a todo el resto de las provincias y me parece que es digno de destacar. Por otro lado, me interesaba comentar acerca de la Ley Provincial de Educación. Fue un trabajo de dos años. No podemos no tener esta ley. También era importante tener en la Constitución estos derechos. También pienso que eso es un reto que nos queda pendiente. De manera que voy a trabajar en la legislatura para eso. bueno, rescato, así como rescato la política de salud que se ha llevado adelante en los últimos años y las nuevas inauguraciones de los hospitales, existe una gran materia pendiente en medio ambiente que es la salud. y evidentemente que tener los inspectores del medio ambiente del Ministerio de la Producción habla de la poca importancia que se le da desde el gobierno a la problemática del medio ambiente. y me sumo a esa ley que hemos planteado de prohibición de la fumigación aérea y a esa ley que hemos planteado que establece un límite en contrario a todo este mensaje que se da desde Monsanto de las buenas prácticas agropecuarias que es nada más y nada menos que seguir envenenando a nuestras poblaciones del interior e incluso a nuestras escuelas rurales del interior de nuestra provincia. Me parece que este tema es clave porque en este tema es donde se manifiesta una verdadera batalla cultural. En este tema es o donde nos plantamos en este momento pisando esta realidad y miramos al siglo XXI o miramos a la Edad Media como algunos nos proponen. Y esto se da cuando discutimos la ley la ESI y cuánto costó buscar los consensos para que la ley ESI pudiéramos aprobarla. ¿Cuántos lobbies secretos y conservadores existentes para impedir que algo tan elemental pudiera estar al alcance de todos los niños? A vos, del padre del presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad y de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad que sea una expresión del laboratorio provincial de la Comunidad del laboratorio provincial y en el cual me parece a mí hay que meterle mucho más plata. Nosotros la diferencia que tenemos con los otros bloques y que acá se han expresado en las diferencias políticas también hay algo de fondo. Nunca votamos a favor de ningún presupuesto provincial y no votamos a favor de ningún presupuesto provincial por estas migajas de dinero que se le da a aquellos que después tienen inflación en las palabras y absolutamente ningún recurso para garantizar que la salud de la mujer realmente sea protegida. Por eso nosotros votamos siempre en contra de los presupuestos provinciales porque son los presupuestos de la hipocresía de aquello que permite hablar más de lo que realmente se hace. El otro proyecto todo. Quedará por el fin de la época. Muchas gracias.